La verdad que estamos muy contentos de poder volver, algo muy muy esperado por expositores, por los visitantes, nos volvían locos, porque nos hace la feria, está la pandemia, bueno, en una cosa salió el tema y bueno, la buena onda empezó a correr perfecto, hay un sector de coleccionismo, uno de recreación de segunda guerra, armerías, casas de pesca, destinos turísticos, todo lo que hace a camping, cuchillería, artesanías, callaquismo, náutica, bueno, hasta un pequeño sector gourmet, la feria va a estar completa, el área de modelismo va a ser un espectáculo, bueno, a eso sumado todo lo que es la actividad académica, la plaza de demostraciones que va a estar a full, vamos a tener presencia a nivel de seguridad, provincia de Buenos Aires, la policía de la provincia con los grupos de elite y policía federal también va a tener una representación muy importante, el ejército, que va a tener una presencia muy linda, hasta buzos tácticos del ejército vamos a tener en esta edición, muchísimas actividades medievales, luchas medievales, incluso tienen un área que van a armar como una aldea medieval y trabajando, haciendo espadas, haciendo casco, bueno, una cosa muy linda va a estar, el sector náutico muy completo, bueno, después los polígonos de aire comprimido, de arquería, y va a haber uno muy moderno de Airsoft, con buena tecnología, fecha es del 13 al 21 de agosto, sábado, domingo, feriado, más sábado y domingo, es de 12 a 20, y martes a viernes va a ser de 14 a 20, y la feria, como les digo, va a estar a full, no se la pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!